¿Qué es la institución de la institución de la institución de la institución? Entonces, todo aquel que esté interesado en el arte, en la danza, en dar clases de música o aprender a tocar instrumentos, en hacer una buena profesionalización de la cultura a través de una gestión cultural en el teatro, incursionar en el teatro independiente, incursionar en el teatro en las escuelas. La única forma de hacerla en forma formal es nuestro instituto. ¿Por qué? Porque le da un título con validez nacional y validez provincial donde se pueden desarrollar no solo a nivel departamental sino regional. No lo hacen desde un conocimiento empírico o desde lo que puedan conocer desde el teatro, por ejemplo, en lo que es teatro, en el teatro independiente. Acá se hace desde una profesionalización de una disciplina, que es el teatro, la danza, la música, artes visuales. ¿Cuándo empiezan las inscripciones? Ya comenzaron el año pasado, estuvimos en diciembre inscribiendo y ahora estamos hasta marzo inscribiendo por 15 días más. ¿Y Monolim? 3.8.51 a partir de las 18.30 horas. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.